En algún momento habrá una escena de besos que tendrás que hacerla acá en Las Nuevas Lomas. ¿Qué te dirá? ¿Han conversado del tema de repente? No, hemos hablado del tema. Él, a ver, está feliz, él sabe que es parte de la chamba y que no... No, 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 o sea, es la realidad, perdón. Alesia, quien encarna... Bueno, perdón. Ya se re de Karime, que es Kander, quien encarna a Alesia. No, Alesia aquí. Bueno, uno se puede confundir. Vivimos mucho la historia. Exacto. Karime tiene su novio, pues. Su novio en la vida real. En la vida real. ¡Qué tiempo ya! Sí, bueno, ¿verdad? Ayer es joven, pero tienen bastante tiempo. Qué lindo, me encanta el amor. Pero vamos a ver, nos la presenta, por favor, vamos a conocer. Presentación oficial. Yo, conmoviendo, me parece... Y el otro, pachamanqueándose con esa espantosa, horrible... ¡Ugh! Es que lo odio. ¡Lo odio, lo odio! Bueno, estamos hablando con Karime y ya empezó las grabaciones. Ya no paras, chica. No paro todo el día, me tienen corriendo de un lado al otro. Pero te encanta, eso es lo bueno. Claro, se pasa bien, estoy feliz, imagínate. Aparte con las últimas escenas que hemos visto, digamos, el acercamiento con Jimmy, todo lo que pasó con Giovanni Cixi y el personaje que hace, digamos, un talbán. Dios mío, los capítulos han venido con todo. Ha pasado de todo en tres capítulos, creo, ¿no? Aunque no lo creas, te extrañé, hermanito. ¿Cómo no ibas a serlo si soy la persona más extrañable que existe? Ay, también extrañas idioteses que hablo. Y yo tus chistes. Bueno, saca el sentido del humor de mi mamá. Cada vez te parecimos a ella. No. No, perdóname, perdóname. No, en verdad me gusta también, ¿no? Porque eso nos permite un poco también mostrar las historias de los personajes, los que llevan atrás. Entonces ya no es solo lo que están acostumbrados a ver siempre, sino que ya podemos darle alguna razón a fácil algunos comportamientos, o decimos, ah, bueno, no te has puesto, pasaba esto. Y mira la relación. Y yo creo que eso enriquece mucho más la historia. Bueno, tú que has leído los guiones así ya, adelantándose un poquito a la situación, vemos que hay más acercamiento con Jimmy porque ahorita como que se vio pausado por la Kimberly, ¿no? Claro, o sea, ya están ahí, medio que hacen dar el abrazo y ¡pa! Entra la Kimberly con todo, arruinar el momento. Con todo, ¿no? Ni lo dudó. Pero van a ir idas y venidas, va a ser una locura. Ya van a ver poco a poco ir descubriendo más cosas, lo que van sintiendo los personajes. Todos me dicen que qué bueno que ya no tratas mal a Jimmy. Ahora, el amor por ahí de Alesia podría estar asomándose, pero el verdadero amor de Alesia Montalvar, es decir, de Karime, es como se llama porque la vemos en tu recesión. Ignacio, Ignacio. ¿Hace cuánto tiempo, Karime? Hace cinco años ya. Bueno, bueno, nos conocíamos desde mucho tiempo en la playa. Él era amigo de un amigo y yo vi a mi amigo, fue a saludarlo y él estaba ahí. Entonces nos conocimos, pero al principio nada que ver, ¿no? Era como, no. Al igual de Jimmy, ¿así? No. No. Nunca tanto maltrato. Nunca. Pero nada que ver, era uno más, no pasaba nada. Y bueno, poco a poco fuimos hablando y fluyó la cosa. Tenía en ese momento 18. ¡Míjate! Y él es mayor que tú. Somos de la misma edad, exactamente del mismo año. Yo soy de Chiclayo, Chiclayana. Y ahí también, ¿él es también de Chiclayo? No, él es de acá de Lima. Sí, sí, sí. Él es de acá, pero bueno, ese amigo en común, su familia era Chiclayana, entonces por eso yo lo conocía y él estaba aquí en Lima. Entonces sí, todo se arregló para que nos conozcamos. Cuéntame, ¿qué te dice él? ¿Cómo te apoya? Digamos, esa contención igual es importante. Está feliz, está feliz, le encanta. Ve el programa, se mata de risa. Me dice que sí. Sí, claro. Fan número uno. Es fan, lo ve siempre, se mata de risa. Me dice, ay, la escena no sé qué. Y me pregunta el detrás de cámara, ¿cómo hicieron eso? Le encanta, es súper fanático. Ahora, ¿tú de repente practicas algunas cosas con él o digamos que él está bien alejado de esas cosas? Lo que pasa es que no se puede mucho porque día de semana la verdad que no nos vemos tanto. Imagino, yo estoy todo el día acá y él también está trabajando. Entonces no tenemos día de semana la oportunidad de estar todo el tiempo juntos, ¿no? Por ahí si un día yo termino de grabar temprano y él en su chamba está un poco más relajado y no tiene tantas cosas por ahí que nos vemos un ratito. Decimos ya, al menos vamos a comer un helado o nos vemos un ratito. Ya, ven a mi casa y vemos, eso sí, vemos la serie juntos a veces, ¿sí? Cuando tenemos tiempo, decimos ya, ven a mi casa y la vemos juntos. Y después del capítulo ya cada uno se va a seguir haciendo sus cosas, ¿no? Yo me imagino que en algún momento habrá una escena de beso que tendrás que hacerla acá en las nuevas lomas. ¿Qué te dirá? ¿Han conversado del tema de repente? No, hemos hablado del tema. Él, a ver, está feliz. Él sabe que es parte de la chamba y que no significa nada más, que es trabajo. Y felizmente estamos bien, confiamos en uno o en el otro. Entonces no habría por qué molestarse o que haya algún problema con eso. O sea, ya lo he tenido antes, ya ha pasado antes y él, lo más normal, no ha tenido ningún problema. Así que parece al lado todo bien. Vamos a querer ver un poquito más a través de redes sociales, pero a él no le gusta mucho la cámara. A él no, la verdad que no, no es mucho con la cámara. No le gusta tanto por ahí. Me acepta subir fotos o un story en Instagram, pero ahí no más, no, no es tanto. Así que atentos, chicos, vamos a estar ahí ojeando. Qué linda pareja hace, me gusta. A ella me encanta, linda. Es linda, sí, se ve súper buena vibra. Y aparte qué bonito, ¿no? Que tengan tanto tiempo juntos, que él además la acompañe en este camino de la actuación y que además, como ella cuenta, lo manejan a la perfección porque no tendría por qué existir algún problema, es un trabajo, ¿no? Pero es que hay gente que no lo entiende. Sí, yo me muero. Imagínate conocer a alguien que no es de tu ambiente y que no entienda nada, qué complicado, ¿no? Pero es la idea también, ¿no? O sea, que tal vez uno pueda salir con gente que no necesariamente esté en el circuito de la tele, en el show. Yo te escuché. Claro, es lo mejor. Yo te escuché. Sí o no. Apostamos mejor por eso. Sí, mejor. El señor productor también sabe. También, sí, mejor, ¿no? Obvio, mejor alejadito de la tele, mejor. Mejor, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!